Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Ahora vamos a la reina de la noche Salina para el tráfico Sale para la calle y causa pánico Dile que te pinto lo que se pone No hay quien la dome Muchas la envidian pero la envidia se come Ella en la calle es un peligro Siempre anda ready por el libro En la pasarela nunca pierde el equilibrio La veo y vibro Ay si me tumbe la arreglo el motor y la calibro Un problema siempre causa envidia la otra nena Y ella tranquila serena Nadie tiene lo que sea morena Tiene la pena Chey 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 Enseñale como se hace dale Chey 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 Rampe el piso con clase dale Que se mueran de envidia mi reina Porque tú eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Es única en su clase Ella es la número uno Y yo reúno Las cualidades que no tiene ninguno Ven pruébame que te aseguro Que te vas a sentir Y como si estuviera en el túno Llamame a mí un pincel Y si la logro conocerla Voy a envolver a otro nivel La voy a llenar de placer Amanecer en su piel debe ser Todo un sueño y si no hay que hombre La voy a romper Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Los expertos dicen que nuestra música Es música progresiva Lo grande Alexis y Pido Junto a Néstor y la mente maestra Impulse El intelectual Master Queen De la manera que nosotros lo hacemos Ustedes jamás lo van a descifrar Money Music Baby Wild Dogs Una rusa Una rusa que te ponga confusa Esa es mi cara de asesina Me encantusa Me ponen a ver Tú no sabes Ahora está donde llega ese tatuaje Me ponen mal Me ponen a pensar No sé qué puede pasar Baby deja hacerte un ordenaje Vamos a entrar al cuarto 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 Y nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao No hay ni caliente Cuando te miras a los ojos Estoy pensando Tanto, tanto Donde estés Llegaré Quiero hacerte saber Estoy pensando Tanto, tanto Y yo no soy así Esto no es normal Para mí esto es nuevo Te voy a hacer real Cuanto tengo que esperar Pa' encender tu fuego Mujer tú para el tráfico De ese cuerpo soy fanático Solo contigo Yo me siento romántico